Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Quiero que me acompañen en este proceso de unboxing o destapado de esta, la Kabu Mantis 10 Plus. Esta versión es una versión de una scooter eléctrica con dos motores de 1000, tiene un rango, o mejor dicho, tiene una velocidad máxima de 60 km por hora, tiene una autonomía de 70 km, yo dudo que sean 70 km, eso me lo irá diciendo la experiencia. Entonces, vamos a iniciar. Uff, wow, de inmediato las dimensiones ya son muy, muy, muy diferentes. Ah, qué rico huele. Normalmente para los videos que yo hago en mi canal, siempre hago un libreto preparando toda la información del objeto o del dispositivo tecnológico que voy a revisar, pero para esta, Kabu, he querido dejarlo así tal cual, que me salga como es, no tengo ni idea de cómo armarla o desarmarla, y esa es justamente la intención de este video, que sea más espontáneo, que no sea tan preparado. Aquí adentro de esta caja tenemos este que supongo que es el cable para cargar, debe estar la otra parte en alguna parte. Vienen estos topes que no tengo ni idea para qué serán, pues ya lo averiguaré más adelante. Ah, viene este logo de Kabu, muy bonito, es plastificado. Ah, qué rico huele las cosas nuevas. Hijo de puerque, acá viene como un proveedor de llaves múltiples, de múltiples tamaños. Son más o menos 30 kilos lo que pesa esta patineta eléctrica. Esta, como ven, es en la versión gris, que fue la que yo compré. Si no estoy mal, también viene en color amarillo, la he visto mucho, y creo que en rojo. Lo que viene en rojo, lo que cambia el color es el color de la suspensión. No, amor. Esta era la otra parte que me hacía falta, el adaptador de corriente. Manual de usuario. Retiremos ahora este plástico. De inmediato ya se puede ver la superficie engomada, en donde uno va a posicionar los pies. A ver. Cortemos, que la gracia de quitar esto no es con cuidado, sino de cortarlo duro. Qué diferencia las llantas de esta Cabo Mantis con mi anterior scooter. Estas son mucho más grandes. Un problema que me tenía a mí sumamente cansado del anterior scooter mía. Por momentos, no les miento, había épocas en las que me pinchaba casi a diario. El señor, aquí en mi ciudad no hay un local que ofrezca servicio técnico para mantenimiento de estas scooters eléctricas. Así que lo que yo tuve que hacer es acudir a una bicicletería común y corriente. Y por momentos, yo le pagaba al señor casi a diario porque las plantas de la scooter eléctrica de la Xiaomi son muy pequeñitas. El neumático es muy pequeñito. Por lo tanto, cualquier objeto que sea muy puntudo en la calle me la pinchaba. Pero con esta, el tamaño es obviamente mucho más grande, se ve mucho más gruesa y espero, en teoría, no tener ese mismo problema. La primera impresión, por supuesto, que deja esta Cabo es de una construcción de una calidad mucho más alta. El precio, por lo menos, es muy diferente. La Xiaomi a mí me costó nueva, 2 millones 300. Esta Cabo nueva vale 7 millones 400. Le estoy diciendo el precio en moneda colombiana. La diferencia, entonces, se nota, de inmediato se nota. Vamos a pasar ahora sí al proceso de armado, que en teoría no debe ser muy complicado. Supongo que lo primero es levantarle el mástil central. Central. Poner acá. Un poquito más. Por acá. Supongo que esto tiene cuatro tornillos. Acá voy a levantar esos cuatro tornillos para, voy a quitarlos para poder levantar esto y poner el manovulio. Con mi anterior scooter, yo duré año y medio. Ah, sí trae luz. Yo pensaba que no traía lucecita. Esto supongo que es una luz, aunque no se ve muy potente, pero bueno, debe alumbrar. ¡Qué diferencia! ¡Guau! ¡Qué diferencia! Ya que puse los cuatro tornillos, los apreté, corregí abajo, que me había quedado medio suelto aquí una de estas dos puntillas. Después de apretarlas un poco más, ahora sí está completamente firme. Vamos, acompáñenme a prenderla por primera vez. Sobre el costado izquierdo tenemos el botón de la luz, de las direccionales. ¡Ah, esto debe tener direccionales! ¡Ah, sí! Debe tener direccionales ahí abajo. ¿Qué más? Y el botón para pitar. ¡Ah, tiene pito! Ok. A ver, encendámosla. ¿Cuánta carga? Espero que traiga carga. ¡Oh! Ahí está el pito. ¡Suena bueno! Las luces. ¡Ah! Bueno, es una luz. Pero trae luz. Acompáñenme ahora sí a darle el primer impulso. Yo recuerdo en mi anterior scooter uno tiene que, para activar alguno de los motores, aumentar la velocidad, dar un pequeño impulso hacia adelante por encima de 5 kilómetros por hora y ya queda activado. No sé en este cómo vaya a ser. Espero que sea más o menos igual. El acelerador está acá. ¡Ah, no! No es necesario desde cero. ¡Queda uno mucho más alto! ¡Uy! 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 ¡Yo lo primero un poquitico! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! La suspensión. A ver. ¡Uy! ¡Uy! ¿Saben qué? He notado, por lo menos para mí, no ha sido cómodo. Me estorba el acelerador con el freno. ¿Esto se puede mover arriba y abajo? Pero entonces, si lo levanto. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Me olvida que esta, desde cero, queda activado. Bueno, ya le puse un maletín que tenía en mi anterior scooter eléctrica. ¿Cómo le queda? ¿Sirve? Es muy útil. Bueno, discúlpeme si alguien mira este video y dice, ¡Ay, Javito! ¿Para qué se pone a hacer videos? Si no sabe para qué son los objetos que estaba. La experiencia me irá enseñando para qué sirven cada uno de sus partes, etc. La diferencia entre el voltaje de acelerar esta con los motores y el voltaje de la anterior patineta es abismal. Es como haber pasado de una motico de 80 a una 600 Yamaha R6, por lo menos es algo así, para hacerme entender un poco. Creo que no es más por este video. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias por acompañarme. ¡Chao, Limpues! ¡Gracias!